Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a Código Ferretero. Un gusto encontrarnos y vernos a través de la pantalla de televisión en este programa que lleva adelante desde hace tantísimos años la Cámara de Ferreteros y Afines de la Ciudad de Mar del Plata y la zona. Gracias, antes que nada, a Facundo Leos, conocido por todos ustedes y más todavía para aquellos que han estudiado ferretería con la Escuela de Cafamar porque él es uno de los docentes y muy amablemente nos recibe en su ferretería. Y no miento, en pleno centro de la Ciudad de Mar del Plata, aquí está su comercio, plagado de mercadería también debemos decir, y nos dice, chicos, graben, trabajen, tranquilos aquí. Y en las próximas semanas vamos a empezar a compartir material que generamos junto a él y que va a venir muy bien para todos. Así que, gracias Facundo y metiéndonos de lleno en este programa, en el 407 de Código Ferretero, contarles que en instantes nada más vamos a hablar con Oscar Valero, también amigo de la casa, amigo de Cafamar, de nuestro programa porque nos va a estar mostrando una edición de herramientas impresionantes. Increíbles, ahí el camarógrafo Fernando Legarreta quedó fascinado con estos productos y los vamos a conocer a continuación, en instantes nada más. Roberto Dinucci, nuestro ferretero especialista, también nos va a enseñar algo bien interesante, bien útil. Nos enseñan este día algo que vale la pena poner mucha atención. Y si hablamos de aprender, el último bloque van a ser, animos a decir, una especie de muchos tutoriales para todos ustedes, aplicados a distintas actividades que podamos llegar a realizar en nuestra tarea o en nuestro comercio. El Museo Itinerante de la Herramienta que va a estar presente y también información que iremos compartiendo a lo largo de este programa y también lo que les anticipábamos la semana anterior con la llegada de FEIVA a Código Ferretero con consejos prácticos, útiles para el hogar. Así que queridos amigos, aquí estamos, desde la Ferretería La Tuerca en la Ciudad de Mar del Plata para todos ustedes con Código Ferretero. Un rostro conocido por todos nosotros y todos ustedes. Oscar Valero es el representante de la firma Argentec en la Ciudad de Mar del Plata y la zona. Argentec que ha tenido una idea maravillosa, que nos encanta ver siempre la bantera argentina en sus productos, lo decimos. Pero además, un poco más a fondo todavía, y no te lo digo yo, aquí está la charla con Oscar. Oscar, si mal no recuerdo, la última vez que nos vimos fue en el marco del encuentro ferretero. Ayer a muchas herramientas, mucha gente que pasaba por Tostán, pero aquí estamos en este día nuevamente para hablar de Argentec y preguntarte en primer lugar cómo está la empresa, cómo está Argentec en Mar del Plata. Bueno, muy bien, como siempre, como hace ya un montón de años, creciendo, haciendo que la gente la conozca. Disfrutando buenos momentos de una fábrica nacional que se espante en todo el país. Fábrica nacional que disfruta los buenos momentos, como acabas de decir, los buenos momentos que vivimos como país a finales de año, porque vinculado a eso y que somos campeones del mundo, hay novedades. Sí, sí, la verdad que el triunfo de la selección nos motivó a sacar una línea especial en conmemoración de esa nueva estrella que tenemos. Y bueno, tomamos dos clásicas herramientas nuestras, como es el taladro de 13 milímetros y la moladora, y bueno, lo hicimos con unos colores dedicados a la selección. Digo, por más que sean colores, cambiar en Argentina es toda una decisión, ¿no? ¿Por qué? Implicará costos y un montón de cuestiones, pero bueno, y Argentec apostó otra vez. Sí, como siempre. La verdad que son desafíos muy, muy lindos y que nos enorgullecen. Así que, bueno, ahí estamos. En marcha siempre, sacando cosas nuevas. ¿Cómo tomó el público, cómo tomó el cliente, el ferretero, esto de los colores, de argentinos en los productos? Fantástico. Vos sabés que el argentino es muy futbolero, somos todos muy futboleros, lo hacemos también por eso. Así que, con alegría, con alegría. Sí, sí, y a disfrutar por lo menos cuatro años tenemos para disfrutarlo. Escuchemos con atención esto que nos vas a contar. ¿Este producto lo van a fabricar por un largo tiempo o es solamente una edición limitada? Es una edición especial, es una edición especial. No tenemos determinado la cantidad de máquinas que vamos a sacar, pero es una edición especial sobre clásicos, ya como te decía recién, pero con los colores y las estrellas que conseguimos. Para decirle a aquellos televidentes que por ahí, más allá de ferreteros, al público en general que le guste el producto, lo que nos contaste es que los que llegaron acá a tus manos, rápidamente se lo llevaron. Así que, por ahí, a no dormirse y no esperar que más adelante larguen otros, porque tal vez ya se termina la edición, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Igual vamos a seguir produciendo hasta que la gente luego demonte. Repasemos cuáles son esos dos productos, que en los próximos programas los vamos a repasar con otros detalles, pero recordanos básicamente cuáles son esos productos. Bueno, son dos clásicas herramientas nuestras, que es el taladro de 13 milímetros con percusión y la moladora. Y en Código Ferretero, bien sabés que nos encantan las herramientas, nos encantan estos lugares, las ferreterías de toda la ciudad, las pequeñas, las grandes, las muy grandes, que en todas nos encontramos esas herramientas, donde pedimos permiso, agarramos un mostrador, abrimos y te mostramos todo lo que hay adentro, como en este día, esta moladora de banco, en el Lampoxin de Código Ferretero. ¡Gracias! En programas anteriores también ya te empezamos a hablar del encuentro ferretero. La próxima edición en la ciudad de Mar del Plata, el 8, 9 y 10 de septiembre. Hotel Utgra, presidente Perón, ya son muchísimas las empresas que confirmaron su presencia y también los visitantes de todo el país que dicen, ahí vamos a estar, por supuesto, porque en ediciones anteriores vamos viendo que el encuentro ferretero sigue y sigue creciendo. Así que, si te lo perdiste, fíjate, porque nos vamos a la pausa viendo lindas imágenes de la edición anterior del encuentro ferretero. ¡Gracias! 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 Para ciclistas exigentes, con el cuidado de su bicicleta, presentamos Penetrit Bike, la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente. Búscanos en Facebook y descubrí un producto para cada necesidad. Penetrit Bike, andar es tu pasión, cuidarla la nuestra. Desde 1952, comprometidos con brindarte el mejor asesoramiento y las más destacadas marcas en herramientas, materiales eléctricos y de iluminación. Encontranos en Alvarado 3352 o buscanos en las redes sociales. Fonfreda Hermanos, 70 años, al servicio de los ferreteros y electricistas de Mar del Plata y la zona. Estudiá cerrajería con Cafamar, la cámara de ferreteros de Mar del Plata. Aprende a arreglar cerraduras y confeccionar llaves. Conocé todos los materiales y herramientas para poder llevar adelante un oficio con rápida salida laboral. Cursos presenciales o a distancia. Inscríbite ahora ingresando en cafamar.com.ar Seguimos en Código Ferretero Programa 407. Roberto Dinucci, nuestro ferretero especialista, siempre dice presente. Hoy, 407 programas y los 406 anteriores también estuvo con nosotros. Y en este día, Roberto, ¿cómo se coloca correctamente un flexible mallado? Otro tema muy común, Sebastián. Mucha gente comete el error de colocar incorrectamente el flexible mallado, se le extrangula, se le arruina y viene a buscar otro porque dice, ese no me sirvió. Y el problema está en algo muy sencillo. El orden en el cual vamos a colocarlo. Ya lo hemos recomendado anteriormente, pero veo que el problema sigue apareciendo en el mostrador. Con eso considero necesario volver a repetirlo. Primero, la rosca macho va a la pared y la tuerca flotante va a ir debajo del lavatorio. La rosca macho que va a la pared, recuerdo una vez más, lleva 5 vueltas de teflón en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Para qué? Para que cuando yo enrosque, no se me venga para atrás si terminara la punta para el lado contrario. Colocada las 5 vueltas de teflón en sentido contrario a las agujas del reloj, corto. Y ahora, primero enrosco el flexible en la pared. Ahora, la tuerca flotante la conecto debajo del lavatorio y con la mano hasta que quede bien firme. Ahí largo el agua que corté y voy a notar que tengo una lágrima de agua al costado. Recién ahí, agarro la pinza abajo del lavatorio, la pico de lo que yo tenga y lo ajusto un poquito más hasta que se corta esa pérdida. Y ya quedó instalado el flexible mallado para bidet, para lavatorio o la pileta de cocina. Si yo lo aprieto en seco con una pinza, corro el serio riesgo de que le rompa el cogote que tiene debajo de la tuerca y arruiné el flexible y tengo que venir a comprar otro porque ese se cortó. Vuelvo a repetir, primero entro en la pared con la parte fija que es la parte macho. Luego, voy con la mano debajo del lavatorio hasta que con la mano no puedo más. Largo el agua y cuando tengo una chorrera de agua, recién ahí termino de ajustar con la pinza. Estos flexibles ya vienen con la goma incorporada y si no la trae, le voy a colocar una randela de goma. Eso va a hacer que selle correctamente sin la necesidad de tener que colocar el teflón en la cañería macho que sale del lavatorio o del bidet. Es algo muy simple y sencillo, pero de gran utilidad. Téngalo en cuenta y cualquier duda, pregúntele a su ferretero de confianza que él va a saber reiterarle detalladamente lo que acabo de explicarle. Espero haber sido de utilidad y será hasta la semana que viene. El Museo Itinerante de la Herramienta es otro de los proyectos de la Cámara de Ferreteros de Mar del Plata y la zona que no para de crecer. Todas las semanas se suman nuevas herramientas, antiguas herramientas mejor dicho, con muchísima historia que se ponen en valor y siempre son exhibidas, por supuesto, aquí en nuestra pantalla. Hoy comenzamos viendo esta llave fija de la marca Kyoto 2mm 3mm de aproximadamente el año 1950 que tiene su origen en Japón. Compartimos con ustedes esta llave especial de la marca Entel de alrededor del año 1960. Se fabricó en la Argentina y es una donación del señor Miguel Rosarno. Por último, hoy les compartimos este mango portabroca de la marca Raduplad. Es de aproximadamente el año 1970, fabricación en la República Argentina. Momento de la segunda pausa aquí en Código Ferretero. Date una vueltita por nuestras redes sociales. Allí estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram como Código Ferretero. Y en nuestra página web también vas a encontrar el acceso directo, el link para nuestra revista. www.codigoferretero.com.ar La misma invitación que te hago para que en cafamar.com.ar ingreses y veas la información del encuentro ferretero que te mencionaba hace algunos minutos y también los cursos de ferretería y de cerrajería que llevamos adelante desde Cafamar. Una pausa y enseguida el último bloque de nuestro programa. Gracias por ver el video. Para ciclistas exigentes con el cuidado de su bicicleta presentamos Penetrit Bike. La primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente. Búscanos en Facebook y descubrí un producto para cada necesidad. Penetrit Bike. Andar es tu pasión. Cuidarla la nuestra. Desde 1952 comprometidos con brindarte el mejor asesoramiento y las más destacadas marcas en herramientas, materiales eléctricos y de iluminación. Encontranos en Alvarado 3352 o buscanos en las redes sociales. Fonfreda Hermanos. 70 años al servicio de los ferreteros y electricistas de Mar del Plat y la zona. Aquí estamos en Código Ferretero. Último bloque de este programa 407. Cómo nos gusta la llegada de los amigos de Feiba a nuestro programa. La semana anterior comenzábamos con estos bloques, estos tutoriales de aquellas cosas sencillas que aprenden los ferreteros y que quieren compartir con todos ustedes. En este día, por supuesto, Feiba, la Cámara de Ferreteros de la Ciudad de la Plata, dice presente y aquí está su consejo. Feiba, la Cámara de Ferretero. La Cámara de Ferretero. La Cámara de Ferretero. La Cámara de Ferretero. Nos gusta y mucho destacar aquellas producciones, aquellas empresas nacionales. Y debemos admitir que si son locales marplatenses, más aún. Martín es de la firma de Plaf, ya los conociste. En Código Ferretero hablamos sobre su empresa, sobre sus productos, pero en este día te proponemos en detalle, producto en mano, mostrarte lo que son estas rejillas de ventilación. ¿Cómo andas Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tenemos aquí la gama completa de tus productos. Repasemos lo que decíamos en el programa anterior, pero ahora con ellos en mano. Y contemos en primer lugar, ¿con qué material los trabajas? Bien, perfecto. Estas rejillas de ventilación las fabricamos en polipropileno virgen. Con filtro UV al 5%, lo que evita que se decoloren. Este es un material noble, tiene cierta rigidez, pero una durabilidad muy grande en comparación con lo que hay hoy en el mercado. Es una rejilla que no se corroe por su material, permite la correcta ventilación del extractor de aire, alargando su vida útil, eso es importante, y la correcta ventilación de los ambientes. Es una rejilla de muy simple instalación, viene en dos partes, se atornilla simplemente a la pared y se vuelve a calzar a mano, a presión. Para aquellos que por ahí no les gusten, este método, que según decías, se trata del sombrerito, también están trabajando y producen otro distinto. Sí, tenemos una rejilla sin sombrero, de repente la que tiene sombrero es para zonas más expuestas, está debajo de un alero o abajo de un balcón, puede ir perfectamente. Es una rejilla con las mismas prestaciones, pero con otras características de diseño. También podemos ver en pantalla la variedad de colores con los que ustedes están haciendo estos productos. Tenemos negra, tenemos la rejilla en gris, tenemos blanca y tenemos beige. Esto es para que se adapten mejor a los diferentes estilos de fachada. Martín, te voy a sacar un poquito de tema, perdón, esto no estaba planificado, pero tenemos que contar también este nuevo producto que ya casi casi lo estás por lanzar. Sí, este es un producto que realmente estamos esperando con mucha ansiedad. Es una rejilla de ventilación, exactamente con las mismas prestaciones, en el mismo material, con el filtro UV, con la diferencia en su diseño, en su estilo. Va a venir también en cuatro colores diferentes y la novedad es que adaptamos para la misma rejilla las cuatro medidas. Viene con un troquelado, donde pueden utilizarla tanto para 6, 5 y 4 pulgadas, cubriendo todas las necesidades. Martín, recordemos vías de contacto, cómo conseguir tus productos y también aquellos distribuidores, ferreteros que quieran tenerlos. Bien, se pueden comunicar a través de la página web www.deplaf.ar, también en las redes, rejillas de Plaf, o bien por teléfono al 116-956-8023 y lo atiendo personalmente. Mi nombre es Martín. Haganme caso, una recomendación para estos días donde el calor empieza a aflojar un poquitito, dense una vueltita por el vivero Antonucci de la ciudad de Mar del Plata, porque se van a encontrar con una variedad de plantas increíbles y todo lo vinculado para el jardín. Y además, se pueden encontrar a Alfredo Antonucci o cualquiera de los integrantes de esa gran familia que es Antonucci y te van a explicar muy amablemente todo lo que tengas pensado hacer en tu casa. Así como lo hace Alfredo a continuación, hablándonos sobre el riego, qué hay que tener en cuenta y cómo se hace correctamente. Bueno, una de las cosas importantes de un buen jardinero estarán las plantas y el césped bien regado. A veces, por el trabajo, por las ocupaciones que tenemos, no podemos hacerlo nosotros de forma personal. Yo digo que siempre regar es uno de los gustos que un buen jardinero se da, manguera en mano o con un regador. Pero bueno, hay mucha gente que no dispone de tiempo y hoy tenemos acceso, para esos casos, a sistemas de riego hogareños totalmente automatizados. Tenemos computadoras que podemos regular los sectores que se riegan más, los sectores que se riegan menos. No es lo mismo tener un regador en un lugar de media sombra, abajo de los árboles, que un lugar a pleno sol. Tenemos, no es lo mismo regar el césped que regar las plantas de los canteros. Este sistema, que son automáticos, totalmente automáticos, nos permite poder regular en los diferentes sectores del jardín qué cantidad de riego queremos. Sabemos cuántos días por semana, cuánto tiempo vamos a regar. O sea, tienen unas posibilidades muy, muy importantes. Todos tienen sensores de lluvia, que si llovió no se encienden los equipos. Tienen un montón de ventajas. Eso para una, digamos, una parte de la gente que no pueda ocuparse del riego. Pero para el que pueda ocuparse del riego, repito, para mí es uno de los placeres también de la jardinería. Los únicos consejos que yo les voy a dar, importantes, es cuando elijan comprar una manguera, asesorarse bien con su ferretero de confianza. Qué manguera es de buena calidad. Hay mangueras de buena calidad, inclusive nacionales. Porque uno de los problemas que a uno le da mucha bronca cuando estamos regando es cuando las mangueras se enroscan, se hacen nudos, que nos dificultan toda la tarea. Con una manguera, en un jardín normal, con una manguera de media pulgada nos alcanza y nos sobra. O sea, no hace falta tener mucha presión en el tanque o en la vereda. Y vamos a utilizar sistemas como los zapitos tradicionales, que siguen funcionando y siguen siendo muy utilizados. Los regadores giratorios, que también son de toda la vida. Pensá que antes eran de bronce, ahora son de plástico, que dan muy buen resultado. Y si no, si ya podemos contar con un poquito más de presión y tenemos un jardín grande, con aspersores. Para las plantas, si nosotros queremos regar un cerco, hay sistemas de caños con goteos que dan muy buen resultado. Con muy poca presión de agua podemos regarla. Y si no, lo que hay que hacer es ir regando a manguera. Y, digamos, un secretito que tenemos es no quedarnos 10 minutos en el mismo lugar con la misma planta, sino ir regando, digamos, un minuto por planta, volver a empezar, ir y volver para que la tierra vaya absorbiendo de a poco el agua. Es muy importante utilizar correctamente el agua. Siempre digo, es un bien muy preciado. Si nosotros lo utilizamos correctamente, la naturaleza nos va a devolver ese gasto que le estamos haciendo, nos lo va a devolver con verde, nos lo va a devolver con follaje, lo cual ayuda muchísimo también a tener un planeta más sano. Así que asesórense bien para regar, tanto de forma manual como para regar con los sistemas modernos automáticos. Y ahora sí, queridos amigos, momento de la despedida. Saludando a todos ustedes, agradeciendo una vez más al dueño de casa, que estamos en la calle Catamarca, 1200 de la ciudad de Mar del Plata. En las próximas semanas se vendrá Facundo Leos, se los adelanto, con enseñanzas para todos ustedes, cuestiones prácticas desde su impronta. Profe de la Escuela de Ferretería y también integrándose a Código Ferretero. Gracias a Fernando Legarreta, camarógrafo de nuestro programa, a nuestro editor Nelson Pérez y por supuesto a nuestro ferretero especialista Roberto Tinucci. Yo soy Sebastián Pardo. Una vez más, gracias a todos ustedes. La invitación a que la próxima semana estemos aquí en Código Ferretero para un nuevo programa. Nos vemos. ¡Gracias!